Hola muchachos, bienvenidos, muchos de ustedes me han preguntado que es lo que hay acá en este mueble antiguo y hoy se ha llegado el momento en el que les pueda mostrar lo que hay por acá, vean ustedes se sentirán identificados con estos libros almanaque, escuela para todos que hay por acá yo sé que si se sienten identificados porque muchos los tienen, vean, nos están geniales y está la colección de libros acá, pues todos los años compro la edición correspondiente por acá tenemos estas historietas de Spiderman, por acá también tenemos unos PHS acá tenemos una colección de estampitas, de galletas, de golosinas y pues tengo de todo un poco por acá, están todas estas cosas, hay un disquete también aquí que estos ya desaparecieron, que opinan ustedes, acá tengo una colección de cerillos por acá tengo una revista del mundial, vean, no creo que es del 98, algo por allí sí, creo que es del 98, por acá abajo tengo una colección de cámaras, vean, me gustan mucho las cámaras y por acá tengo también una colección de películas, están geniales, están cool vean, esto sinceramente me trae muchos recuerdos, por acá está la cámara de Pikachu edición limitada y están estas otras cámaritas que hay por acá aquí tengo una colección de todas estas revistas o historietas que salían en el periódico acá en Guatemala, también tengo otro tipo de historietas y todas esas cosas eso es lo que hay en este lado y por este otro lado abrimos y nos encontramos con KABLAMM una caja con tarjetas, obviamente, allí están las tarjetas de Yu-Gi-Oh! veanlas, quién las recuerda, están geniales, miren, están súper nostálgicas se puede decir por acá tengo mi muñeca que es del 65, está por allí, acá hay unos platos que salieron coleccionables son de Nescafe y pues aquí está la taza Nescafe que no podía faltar por acá tengo otra cámara, un radio también y un juego de Pokémon es por allá del 96, algo así vean que cool, ya habían visto ustedes esto acá tengo esta colección de envases navideños de la Coca-Cola por acá una botella edición limitada de cerveza gallo ahí está Malacates, si no estoy mal por acá tengo estas réplicas de navecitas que salieron allá por los ochentas, algo por allá veanlas, están cool tenerlas por acá hay un cassette, allí hay un barquito metido en una botella y por este lado de aquí abajo tengo pues una cangurera de McDonald's por acá muchos discos o CDs coleccionables y también una colección de botellas del mundial de Rusia 2018 y una botellita de Coca-Cola vamos a verle bien, bien porque cablao, ahí está la fecha del 92, está genial, está cool, qué opinan ustedes de lo que tengo por acá ya se los mostré, esto es lo que tengo vamos a seguir haciendo este tipo de vídeos si quieren ver contenido retro y coleccionable por favor échenme la mano, suscríbanse al canal muchachos háganme el paro y como siempre nos vemos en la próxima chao 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 chao